Suelten hilos, suelten hilos, suelten hilos en los hijos, en las hijas, en la familia, todas suelten hilos. Todo. Y mi espíritu santo me guía. Ya, 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 ya. Ay, Robben, ¿por qué no las miras? Victoria, Jesucristo. Es la familia entera, era nuestra. Aleluya. Seguimos aquí. Bien, dame un informe. Primero, esta hija de Dios fue totalmente ya sana. Fue quitado todos los tumores que lo colocaste ahí. No quedó una red de tumores. No quedó nada en esta hija de Dios. Todos lo hemos sacado. Todos lo hemos. Apúrese. De su cabeza, de su estómago. Ya, todo está sacado. Limpiado, cicatrizado todo. La hernia, esa hernia, ya la teníamos. La tenemos aburrada, se va a soltar. Todo que desaparezca. Todo que desaparezca. Suelten, suelten, suelten. Ya está. Ya está. Ya está. Repetifica bien todo. Mira su cabeza. Mira todo. Su espalda. Su parte es íntima. Su estómago. Sus piernas. Sus pies. Mira todo ahí. Que no quede ningún demonio en la boca de ellos. Entonces, bueno, que se han atado, encadenado y para la misma enseguida. En jaulas, en nombre de Jesús. Y a cada uno de ellos le coloco de castigo cinco espadas en la espalda. Se la clavo en la espalda a cada uno de ellos, en nombre de Jesús. Y se ha enviado para la misma enseguida. Falta su espalda. Falta su espalda. Ok. Era todo. Hermanos, esto es una realidad. Necesitamos, con más urgencia que nunca, que todos ustedes compartan todo este video con todo mundo. Necesitamos que la gente conozca estas cosas. Necesitamos liberar a la gente, hermanos. Y también que entren a la escuela la gente, que se entrenen y vayan a liberar a otra gente. Y que también liberen, pero que también enseñen a otra gente. Entrenen gente a la escuela, entrenen. Tenemos que multiplicarnos más y más porque falta, o sea, tenemos que darle duro a esto. Ya Jesús viene a buscarnos ya y nosotros no queremos encontrar la iglesia muy atada, muy atada, con demonios, con enfermedades, con puros demonios que están ahí. Yo los animo a mis hermanos a que me ayuden ustedes a llevar esto a cabo, ¿ok? Necesitamos darle duro a esto, duro, duro, ¿ok, hermano? Gerardo, vamos a darle duro a esto, duro. Si antes íbamos a cien, vamos a buscar ahí a mil, mi hermano. Así, Vida Marina, María Teresa, Patro Alicia, vamos con todos multiplicarnos. Mari, Martínez, Alejandro, Alejandro, Sandra, Dios, Linda José, la gente. Dios quiere que todo el mundo haga esto y rápidamente ya. Ya, porque Jesús viene a buscarnos ya y lo único que fueron muchos demonios, trabajar para el reino de Dios, es aquí en la tierra. Entonces, aprovechemos aquí, en los cielos no vamos a hacerlo. Usted va para adelante, hermano, va para adelante, va para adelante. Estamos con ayuda de usted, echa para adelante esto, ¿ok? Cristo quiere darle mayor autoridad a su iglesia, mayor autoridad y cada vez más autoridad. Él todo lo hace. Ok, vamos a seguir acá. Saludos, hermano Rosa Cortés, mi hermana, otra guerrera. Dios levantó 15 estados, también otra guerrera, Rosa Cortés, guerrera, por Dios, por eso. Alejandro, todo guerrero. Vamos a seguir aquí. Berta, Dios la bendiga, hermana. Vamos con todo aquí, seguimos aquí. Enfermedad, limpia sus oídos. Qué suerte, limpia sus oídos. Ya todo está. Todo está. Todo está. Ok. Bien, encárgate tú de sacar la enfermedad, saca todos los que saben para la misma enseguida. Tú encárgate de limpiar todo el demonio, creo que no es solo ahí. Échalos. Échalos de ella, de sus hijos, de todo el mundo, ¿ok? En nombre de Jesús. Dice que el tiempo de Dios se acabó en la tierra ya. El tiempo aquí se acabó de ellos, se acabó. Tú castígalo ahí, antes que lo castigue yo. Dile que todo lo devuelva, la casa, todo. Que tenga esta mujer el diez veces más de lo que esta mujer tenía. Die veces más, el doble. Die veces más. Die, ya se fue. Ok. Está en el abismo, ¿no? No regresa más. Sí. Ok. Se bombardea la víctima. Eso, correcto. ¿Y enfermedad? También, ¿no? En el abismo. Ok. Revisa bien que no queda ninguno por ahí escondido. Revisa bien. No, quedó sin nada. No. Ya se fueron. Muy bien. Tú me lo sustentas ante el trono de mi Dios. Que todo es verdad. ¿Qué te toca decir? Sí. Bien. Toda esta mujer nada de operación, nada. Porque esta mujer no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, porque tiene ningún tumor, nada. Ya fue arrancado, ya fue arrancado, ya fue arrancado esa bola, ya fue arrancado de ahí. Sí. Que no quede ni cicatrices, nada, que desaparezca. Verifica bien eso. No queríamos. Dios, que a ella casi no ve, nos falta la vista. A ver, enfermedad, limpia esa vista, quita ese coto que tiene ahí ella en la vista. Quítalo. Excelente. Quita eso. Quítalo. Quítalo.